Rosalie Yo no entiendo lo que te hice para que me odieras tanto ¿Odiarte? Yo no te odio Tampoco pretendo que me gustes, pero... Bella, yo te envidio ¿Qué? No lo es Tú tienes una alternativa Yo no la tuve Ninguna de nosotros la tuvo, pero tú sí lo estás haciendo mal